La PDI del día de hoy quiere ser una jornada donde pondremos en perspectiva el impacto que cada uno de nosotros generamos en nuestro entorno, en el medio ambiente y en las personas que nos rodean. Son necesarios infinidad de cambios que no sólo dependen de las grandes corporaciones y de los gobiernos, sino de cada uno de nosotros. Y aquí hay una buena representación de personas con capacidad de decisión para que no tenga que ser la siguiente generación que tome esas decisiones, sino que sea esta. Asuman la sostenibilidad como uno de sus principios básicos. El tema de la humanidad más sostenible es el tema, es el tema, es el tema. Tenemos que lograr que esa humanidad sea una humanidad capaz de resolver todos los problemas. Lo que estamos hablando es de nuestra casa, de mi casa, de vuestra casa y, como bien han dicho, de la única que vamos a tener. La humanidad es diseñada para que podamos vivir dentro. Y cuando hablamos de cambio climático es importante que entendamos que no estamos afectando a todo el planeta. Estamos afectando sobre todo a una parte del planeta, que es la atmósfera, que es la que permite que tengamos unas condiciones de vida. Tenemos que decidir en este momento qué queremos como futuro. Y eso es lo que va a depender, porque la buena noticia es que tenemos soluciones en la mano. Y eso es lo que sea. Me dice, todo, todo su paranoia, una tarde llena de emociones, llena de ideas, de conflictos. Gracias. 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 Gracias.